Fue casi que se hizo un casting, yo vivía en Querétaro, fui a hacer el casting así de pura chiripa, de que dije, ay, vamos a ver qué pasa. Me dan callback, callback, o sea, como que, vean otra vez, pasaste el filtro. Regreso. ¿No fue para Garibaldi? Sí. Ok. Ah, ok, sí. Bueno, GBLI. Sí, sí, sí. Regreso y me dicen, te quedaste, en una semana tienen que estar aquí viviendo todos, porque no todos vivíamos en Ciudad de México. ¿Ese fue tu primer casting? Sí. Y quedaste, wow, o sea, qué logro, eh. Bueno, primer casting profesional, porque te digo, en la universidad, ahí había compañía de teatro musical, hice casting también, fue el primer casting y me quedé en un personaje importante de la obra. Y, bueno, nada, o sea, ya había tenido otros castings, pero como que profesional y así, sí fue el primero y me quedé y la verdad yo también estaba de que, que, voy a, o sea. Sí, te lo creías al principio, o sea, decías, güey, no creíste que era demasiado fácil, como para ser verdad. Mira, mira, es que siento que eso suena medio mamón, pero tenía, yo tengo como una onda que siento que las cosas se me dan fácil, o sea, o al menos lo tenía y quisiera recuperarlo porque siento que lo he perdido un poco. Como que mientras más consciente eres de lo que cuestan las cosas y el esfuerzo y así, pues más te das cuenta de que no está tan fácil. Pero yo en ese momento como que decía, ah, sí, sí, claro que sí, puedo y voy, lo hago y, ay, pues, sí quedo, qué chingón, seguro sí voy a quedar. Como que piensas... Como lo que decías ahorita de las calificaciones. Ajá, como que vas pensando que eres un chingón y la neta, ahorita me veo yo al Efraín de hace casi tres años que fue hacer el casting y yo, y yo pensaría que no iba a quedar. O sea, con los ojos de ahorita diría... Sí, o sea, tú, 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 tu actual, tú... Como que mi actual yo, a lo mejor ni iría. Bueno, no, obviamente sí, porque no, no me... No pierdes nada. Ajá, no. Pero como que mi actual yo diría, no, manches, no, me falta un montón, no estoy preparado y así. Y, güey, de que era súper inconsciente y fue que, ah, sí, y pues, qué bueno, porque si no hubiera, si hubiera tenido a lo mejor más filtros o más miedos, no hubiera ido y no hubiera quedado y no hubiera pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí, me lancé a ese casting, llegué, callback, y yo como que, ok, todo se hace más real, digo, chin. Y callback, y en el callback como que... Que eran como 400 al principio, ¿no? Sí, en los primeros días creo que fuimos como 400, en el callback éramos 40, 80, no me acuerdo. Y era... Pasaban por... eran hombres y mujeres y pasabas por grupos y te iban, creo, cantamos... Alternando. Ajá, y de que, a ver, ustedes cuatro, pónganse aquí enfrente, ustedes cuatro mujeres, entonces para atrás, pende tú. Ok, tú y tú, quédense aquí y ya los demás salgan. Y me quedé desde el principio, ¿no? Y de que ahora, ustedes dos, ustedes dos, ustedes quédense aquí y ya. Ok, ahora de ustedes que habían quedado, ustedes al frente, el caso es que yo iba quedando y como que pasaban las horas y pasaban los filtros y yo seguía ahí. Y yo como, ¿qué pedo? Aparte no le había dicho nada a nadie. O sea, fuiste así de... Sí, pues te digo que yo vivía, o sea, como vivía solo, podía hacer lo que quisiera y me fui a Ciudad de México así una tarde. Solo le dije a mi mamá porque, curiosamente, entre la semana del casting y la del callback, me tocó viajar a Mochis con la universidad a dar unas pláticas y así. Y llegando aquí, me avisan, oye, ¿pasaste el siguiente filtro? Y yo no cabía, o sea, de que no sabía qué onda y así. Pues le platicé a mi mamá. Y era la única que sabía que iba a ir al callback. Ni mis amigos, o sea, nadie, 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 nadie. Literal, me acuerdo que estaba en exposiciones finales de la universidad, terminé una exposición, agarré mis cosas y me fui a Ciudad de México y al día siguiente tenía un examen final. Entonces yo tenía que ir a Ciudad de México y regresar a Querétaro en ese mismo día sí o sí. Todavía con la presión encima fuiste y... Sí, 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 sí. El caso es que llego como a las 12 del mediodía, el callback era a las 2, estuvimos como desde las 2 hasta las 9 de la noche ahí. Y a las 9 nos dicen, ah, bueno, ustedes ya son los que quedaron. Y yo así. ¿Qué? O sea, ok, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Ajá. Yo no me había graduado todavía, o sea... Sí. O sea, como que todo jiji, jaja, pero a la hora de que ya... Sí. O sea, en dos semanas tienen que estar aquí en Ciudad de México. Y yo, ok, de buenas tenía dinero ahorrado porque me iba a ir... El siguiente semestre me iba a ir de intercambio por la universidad, me iba a ir a Italia. Y fue también esa de, ok, me voy... Esa decisión, sí. A Italia, o me voy a esta oportunidad, Italia va a seguir ahí, esto viene una vez y no sabes cuándo, o sea, qué va a pasar con eso. Y todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Sonaba como una muy buena oportunidad en ese momento. Sí, sí. Entonces, pues tomé la decisión de quedarme y de mudarme y todo, pero sí fue todo un rollo, o sea, fue todo un rollo y... Te digo, por eso fue como muy amigable el mudarme de la Ciudad de México porque no me mudé a probar suerte o a ver qué onda, sino que... Sí, ya llegaste con algo seguro. Ajá. Seguro. Sí, seguro. Que ahorita, en estas alturas de la vida, nada de seguro, todo es una trampa, no le hagan caso. Ok. Ahí, shout out. La seguridad son los papás. Shout out. No existe la seguridad. Sí, o sea, uno siempre tiene la idea de, ah, me voy a ir a Ciudad de México, como el sueño americano, ¿sabes? De que me voy a ir a vivir a Ciudad de México y voy a conseguir muy buen trabajo porque ya hay muchas oportunidades. Sí, y es verdad también un poco, sí. Sí, pues, como decís ahorita, o sea, de todo hay más, pero también hay más competencia. Muy cañón. Muchísima. Y sobre todo en esto, en la cuestión artística y eso. Sí, o sea, siempre hay alguien, o sea, y en la vida en general, creo, siempre hay alguien más talentoso y menos talentoso. Siempre hay alguien más guapo y menos guapo que tú. Siempre hay alguien con más experiencia y con menos experiencia que tú. O sea, sí es muy de que algo tiene que pasar para que te toque a ti y, pues, por eso tienes que estar así, pilas y trucha y prepárate y así para ser tú el que le toque pegarla. Sí, cuando te llegue el momento de estar preparado, no esperarte que llegue el momento para empezar a prepararte. Exacto, exacto. Y después de ahí, o sea, ¿estuviste cuánto tiempo ahí en...? ¿Cuándo es todo el proyecto vigente? A ver. Pues, seguramente... ¿O no quieres hablar de...? No, sí. Ay, da igual, o sea, es parte de la experiencia, es parte de lo vivido. Sí, sí, sí. Pero como que tampoco me gusta venderlo como el proyecto porque seguramente quien esté escuchando esto no sabe de qué estamos hablando. GBLI fue un grupo musical. Búsquenlo, está... En internet. Está en internet. O no. O no. O no lo busquen. Este... Que era una... ¿Cómo se puede decir? Como un remake. Sí, un remake de Garibaldi que fue un grupo... De Garibaldi que fue... Caribeño. Más acá. Que la neta, yo no lo ubicaba. Yo ubicaba su música. La música. Yo ubicaba la música porque también en un programa que veo que se llama La Liga de los Supercuates lo ponen como meme. Entonces, en cuanto sonó, yo dije... Ey, esta madre suena al meme. De hecho, una vez nos sacaron en La Liga de los Supercuates con la nueva canción, ¿sabes? ¡Neta! Sí, sí, sí. Lo sacaron en La Liga de los Supercuates. Uy, a mí me encanta Fran, ella. Estuvieron en la Resolana también, en el Supercuato. Estuvimos en un montón de programas. Con el Capi Pérez. Por eso te digo, fue una buena experiencia. O sea, estuvo muy cool. De repente cuando lo vives desde adentro y todo es como... No, es que esto pasó, no pasó, quería, no quería. Pero visto... Llego acá y me doy cuenta que sí, la gente que sí lo conoció y todo, como que es guau, estuviste en TV Azteca. Es que sí, güey. Estuviste en Imagen, estuviste en Venga la Alegria. Es como guau. Y pues sí es guau, la verdad. O sea, el Efraín chiquito de la secundaria o de los cuatro años que jugaba a ser artista con sus hermanas. Sí, el que iba con Mónica a aprenderse los guiones de las obras. Hace cuenta, ajá. O sea, sí... ¿Cómo supiste? Guau. Datos duros, datos duros. Sí me investigaron, sí hizo su tarea. Claro que no. Pues claro que ese güey sí que... No manches, estoy en TV Azteca, o sea, estoy en Televisión Nacional. Lamentablemente, pues, el proyecto no trascendió o no ha trascendido más por la pandemia. La pandemia nos pegó, cabrón. Sí, sí, también. Este casting fue en mayo de 2019, me mudé a... Literal iba arrancando el proyecto cuando sucedió. Sí, el 27 de mayo me mudé a Ciudad de México. Estuvimos, pues, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre. Diciembre. Todo ese año producción, ensayos. Nos empezaron a preparar un montón. Clases de baile, clases de canto, expresión escénica. Grabar el disco. Aprendernos el show de... O sea, coreografías. Hacer vestuarios. Nos hicieron vestuarios. Un montón de cosas. Grabar el videoclip, que fue una experiencia padrísima, la verdad. O sea, llega a diciembre. Hicimos el especial de Año Nuevo de TV Azteca. Nos lanzaron... Ese fue como nuestro lanzamiento. Lanzamos el sencillo. Empezamos todo enero y febrero con gira de medios. O sea, de que... Te digo, ahí estuvo lo... Lo padre. Lo intenso de que estuvimos en el juguetón, que es como un evento nacional y televisión nacional y todo. Entrevistas en todos los programas de TV Azteca. En los de imagen también. Sí se movieron bastante, la verdad. Sí, hicimos una gira de medios bastante... Para el poco tiempo que estuvieron. Ajá. La gira de medios estuvo muy padre. Enero y febrero. Empezamos marzo con fechas. Dimos un par de fechas en Ciudad de México. Incluso salimos a provincia una en Michoacán. Abrimos un concierto a María José. Y teníamos ya varias fechas como contratados para los meses que seguían. También nuestra primera fecha grande que todos estábamos súper emocionados, la neta. Era el carnaval de Acapulco. Que éramos como los estelares. O sea, era... O sea, no era de que a los invitados que le abren el concierto, sino que era nuestro show. Iba a ser ya nuestro primer show grande en el carnaval de Acapulco. Que es una cosa imponente y todo, ¿no? Enorme. Y... Sí, el de aquí de Mazatlán. Ajá. Imagínate en Acapulco. En Acapulco. El 4 de abril, lo tengo bien presente. Y el 16 de abril se cerró el mundo. O sea, se cerró el mundo. Me acuerdo que fuimos a TV Azteca a estrenar un... A presentar una canción. El 16. Y ahí fue como de que ya el mundo se estaba cerrando. Ya no había nada. Ese día, la esposa de uno de los conductores salió enferma de COVID. Todos estábamos muriendo de miedo. Porque en ese entonces no se sabía nada. Ahorita es como... Ay, se enfermó alguien. Es como... Mmm, ojalá no me dé. Pero si me da... Sí, pues ya hay vacunado. Ya estoy vacunado. Ya sabemos cómo se trata un poco. O sea... En ese entonces era... Sí, era la histeria total. O sea... Se acabó... O sea, se cayó el mundo ahí. Entonces se quedó en pausa. Sumado un poco ahí unos manejos que había habido... Cuestionables. Por parte de... De algunas personas del equipo de producción. Sí. Entonces... Que sucede también, ¿no? Sucede. Y sucede y fue también una parte importante. Hizo que el proyecto siga en pausa. Hasta ahorita estamos en pausa. No sé qué vaya a pasar, la verdad. No sé qué quiero que pase tampoco. Entonces... Estoy dejando fluir. O sea, si te dan la oportunidad de regresar en algún momento, ¿lo harías? Pues habría que verlo. Habría que platicarlo ya que... Digo yo, con Charlie, que es el dueño del grupo y que es el... El que estuvo en Garibaldi original y todo. Tengo una relación perfecta. Nos llevamos muy bien. Platicamos. Acabamos de hablar hace tres días. No, ayer. O sea, como que todo chido, ¿sabes? O sea, estoy bien. Tampoco es que digan, no, salí peleado y nada. Todo cool. Con él. Con parte de la producción como que hubo cosas raras. Entonces tendría que... Si me... O sea, al momento de regresar, tenemos que ver cómo vamos a regresar. O sea, hay cosas que... Pero con todo el equipo de tus compañeros no hubo ningún problema. No, no. O sea, todo cool. Mismo es que sí se... O sea, sí se ve como una... Con penetración, ¿se le dice? Sí, nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Y eso no... O sea, siempre has estado acostumbrado a trabajar en equipo. Sí. Porque yo creo que como grupo ya independiente... Ya es diferente, pues... A una obra o algo mayor. Porque ahí estás consciente que es... Consta de más cosas, pues, que determinan la producción... La... Sí, pues, el logro o el resultado. Sí, el que se logre. Ajá. Pues mira, ya como... Mira, lo padre también es que todos éramos un poco nuevos en esto. O sea... Todos estábamos empezando nuestra carrera... Así mediáticamente grande. O sea... Nadie era ya conocido por algo. Ni influencer, ni... Ni nada. Nada. O sea, todos estábamos... Y creo que es algo que también rescató mucho de ese proyecto. Que nos dieron la oportunidad a caras nuevas. Porque luego en un montón de proyectos lo que hacen es agarrar gente que ya tiene... Claro. Fama o algo y los agarran y los hacen y ya. Sí, como ahorita en la película de no mires hacia arriba. Don't look up. No sé si la viste. No la he visto, la quiero ver. Te la recomiendo, pero... Sale Timothee Chalamet haciendo un papel de un vato que es skater en la calle. Y yo digo, o sea, ese papel se lo hubieran... Se lo pudieron haber dado a quien sea, pues... Y, pues, no sé, ya la producción sabe que funciona mediáticamente. Y también Ariana Grande estuvo ahí, yo digo... Sí, ok. O sea... Sí, digo, y también... A ver, también entiendo porque, pues, es un negocio. Sí, claro. Todo es un negocio y sabes que si metes a alguien te va a dar tanto resultado. Entonces, pues, claro que quiero asegurar eso. Por eso te digo que agradezco que nos hayan dado oportunidad a caras nuevas y talento nuevo. Literalmente nadie tenía un... Un currículum en la nación. Una amiga de ahí ha visitado en la academia de TV Azteca. Ok. Que es de mis mejores amigas ahora y así. Pero se puede decir que es la única. O sea... En cuanto a seguidores, por ejemplo, de Instagram. Como que nadie era ni influencer ni nada más que ella. Tenía más, pues, por la academia y así. Pero... Pero sí, todos nuevos. Y creo que eso también hizo que... Que se entendieran, ¿no? Ajá. Porque, pues, todos estábamos como viviendo este sueño juntos. Sí. ¿Y qué fue lo más... O sea, lo primero que dijeron a la madre? O sea, esto ya... Ya es otro nivel. Porque así como me lo mencionas, no te la querías al principio. Y luego fue como que... Ya quedé. ¿Cuándo sentiste tú que en realidad estabas cumpliendo algo más? Profesional, pues. Pues... A ver... Organiza tus ideas, Efraín. Contexto. O sea, estaba... No es que no me la creyera. O sea, sí sabía. Y la verdad es que trato de ser alguien que me... De darme el mérito de decir, ok, lo logré. Llegué hasta aquí. O sea, sí. Sí de repente sientes que, ok, si estoy preparado o no estoy preparado. Pero te digo, en ese momento yo estaba de que sí, ya llegué. Y todo. Como que iba muy en la inercia y... Y en el sueño que al final... O sea, era algo que... No me... Ni siquiera me imaginaba que me iba a pasar en ese momento. Pero que sí es algo que toda mi vida me hubiera gustado tener. O sea, como que buscaba y así. Creo que también el hecho que fuera tan fácil. O sea, tan... Lo hice y ya. Como que hacía que fuera raro y muy normal estar ahí. Sí. Yo creo que a lo mejor la primera alfombra roja. Donde fuimos. Y como invitados y así. Como que... Empiezas a ver gente que ves en la tele. Y que veías en la tele desde chiquito y así. Y te quedas como de... Ok. Son gente normal igual que yo. O sea, también estamos aquí. De repente sí algunos compañeros estaban como en fans de... ¿Me puedo tomar una foto? Sí. ¿Tú no tienes una ilusión de conocer a alguien? No, la verdad. O sea... A nadie. Sí me emocionaba y decía... Ok, qué padre. Pero también entendía nuestro lugar. Sí, sí, claro. Y en cierta forma... No ibas a llegar de que... Ajá. Porque pues se supone que estás ahí como iguales. Como tú también. Sí. O estás tratando de... O estás tratando de... Aunque por dentro estás de qué. Sí, fan, 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 fan algo. Sí, sí, sí. Pero... Pues tampoco me moría por conocer a esas personas a lo mejor que estaban ahí. Pero sí. O sea, como que el momento que estás ahí. Empiezas a convivir. Empiezas a conocer. Ok. Y ya cuando... Yo creo que sí un momento así... Cañón. Fue cuando grabamos el especial de Año Nuevo de TV Azteca. Que fue como... Ok. O sea, salimos al escenario. Porque te digo como que yo muy profesional. Muy todo. Sí, voy a hacerlo. Vamos a cantar. Vamos a esto. Y sales y es como... Güey. O sea, yo... Este escenario yo lo veía en la tele. Sí, sí. Ok. O sea, ahora yo voy a estar ahí. Y sí, tú muy chingón de que viendo la cámara y todo. Pero al momento que estás ahí es como de... Es real. O sea, es real. Y estoy aquí y tengo que hacerlo bien. Y la gente de que... Ah, yo de que ni nos conocen. Sí. Pero la gente como que es muy fan y así. Es muy agradecido. No sé, el público en México es muy... Como muy fan. Y es algo que se dice... O sea, en general... Muy cálido. Sí, de otros países vienen aquí y dicen como... Guau, que la gente es muy fan. Y... Que también nos encantan las madres. Ajá. Sí, viendo ahí shows y yo es como que... De que al momento ahí fue uno de los momentos así importantes. Otro también cuando... Un show que dimos en Michoacán, que te digo... Igual, o sea, ya tener a la gente ahí... También es otra cosa. Y por ejemplo, tú tuviste un video acerca de que... Este, el momento de estar en el escenario... Tú nomás tienes que disfrutar que todo lo que va a salir... Ya lo preparaste. O sea, que en ese momento no tienes que estar pensando en todo eso. ¿Cómo es tu experiencia? Por ejemplo, los comediantes tienen esta... Generalizando también, ¿no? Esta preferencia por la comedia en un bar que en otros eventos... O eventos privados. Por la cuestión de que tú puedes ver al público. Y a mí me pasó una vez que... No sé si estabas aquí. Que hicimos Queen Forever en el Teatro Ingenio. Me tocó ser... Ser uno de los cuatro que estaban lidiando el proyecto. Como vocalista. Ok. Y yo no sentí ninguna compenetración con el público. Porque no los veía, pues yo decía... Ah, ok. ¿Qué está sucediendo? Y me acuerdo, o sea... Me he presentado en otros lados y si veo al público... Y se siente una vibra... Hasta te retroalimentas y sacas la hoja de ti. Y no sé cómo es ahora, a gran escala... El poder estar ahí presente... Sintiendo eso a pesar de no ver al público. ¿O cómo has vivido eso tú? Pues mira... Es que cada escenario es diferente... Y también como que tienes... Que acondicionarte. Por ejemplo, el... Juguetón o estos de Azteca... Está ahí público. Y hay un montón de público. Y tienes que darles también al público... Pero hay cámaras. Ok. Que están aquí. Te repartes entonces. ¿Sabes? Entonces como que tienes que estar sí con el público... Pero también tienes que estar así pendiente... De cuando tienes la cámara a un lado... Y voltear a la cámara... Y cantarle a la cámara también. Que igual... El hecho de que sean varios... Pues lo hace más sencillo, ¿no? Sí, el hecho... También eso es padre de un grupo que te acobijas, ¿no? Entre todos. Sí. Pero... Por ejemplo, en el show este que vimos... Pues que no era grabado ni nada. Solo era show. Sí es muy interesante porque el público al final... Lo ves... Pero no lo... Pero no es que tampoco los estás... O sea, miras allá... Los signos... O sea, sientes que en algún momento... Se mecaniza tu manera de presentarte. Un poco sí. Y creo que tienes que también como trabajar con eso... Porque al momento en que te mecanizas... También pierdes cierto... La esencia. Ajá. Pero sí... Pues tampoco puedes estar con cada persona que está ahí, ¿sabes? Claro. Y eso por el lado de la... Como del concierto, del show, cantando y así, ¿no? Por el lado de la actuación... Creo que es diferente porque en un teatro... Dependiendo la obra... Pero generalmente el público no está. Sí. O sea, entonces hay como una cuarta pared ahí... Que tú tienes que fingir... Que no están... Entonces el hecho de que no se vean... Te ayuda. Es un boyeurismo, ¿no? Ajá. Sí. Sí, te están viendo y tú como que... Sí, te sordeas de acá. Ajá. Aún así el público siempre creo que hay una magia en... O sea, por ejemplo... Claro. Ensayas en un teatro sin público... Y hay... Cuando hay público, aunque no esté... Aunque tengas que fingir que no están... También hay algo ahí que te... Sí, la adrenalina ahí, ¿no? Sí. No tocó presentarte en algún evento a público cerrado... O algo así de que hayan puesto pantallas... ¿Como de ahora de COVID? Sí. No, fíjate. No me ha tocado. O sea, fue la pandemia y no se presentó nada, nada. Con GBLI... Morió en cuanto empezó. Con GBLI, sí. O sea, seguimos... Sí seguimos haciendo un par de cosas como... Gira de medios como entrevistas... En línea... Cosas así. Pero show no dimos ningún show... En pandemia. Ajá. Me tocó estar en grabaciones de algunos amigos que dieron show. Justo que... Pero invitaban como a ciertas personas para que hiciéramos... Les diéramos ese feedback. O sea, la cámara estaba ahí, pero... Y le hablaban a la cámara y todo, pero sí que hubiera un poquito de gente... Sí. Para sentir que hay algo. Que está bien extraño, ¿no? En esta pandemia vimos conciertos a plantas... Conciertos con pantallas. O sea, se me hace muy bizarro pues porque... No vas a poder sustituir al público nunca. Sí, no hay forma. Ni siquiera en los conciertos de los carros. Que había como de que les pitas y así. Me tocó ir a un par de esos. ¿Qué tal? Nah, pues no es la misma. O sea... Como espectador tal vez sí un poco, pero... Al final... La multitud es la multitud. Y hasta como espectador yo creo que el hecho de tener así a la gente aquí... Que grita y que aplaude... También te contagia a ti. Aunque no estés tú arriba del escenario. O sea, como espectador de que... Sí, estás dentro de una bola de energía, ¿no? Sí, exacto. No sé si de mochitense lo hacías. ¿Te gusta para empezar? No soy tanto de festivales. Me gustaría, pero no es algo que acostumbre. ¿Por qué? No sé, no te nace. No te nace estaría engentado. No, sí. O sea, te digo como que... Por codo yo creo. O sea, como que... Como que nunca he sido tan fan de alguien como para ir a verlo. Por eso también. No te acuerdas de alguien que tú quisieras conocer. Ahora en la... Ya que estuviste en México. Sí, como que sí me emocionaba decir... Ah, no manches. Es la que veía en la tele desde chiquito. Pero no de que dijera... Lady Gaga. O sea, como la gente que es súper fan. Sí. No, yo tampoco estaría así públicamente, ¿no? Pero sí por entonces. Me haría mucha ilusión conocer a Fran Evia, por ejemplo. O al Capi Pérez. Al Capi. Al Capi Pérez. ¿Sabes qué me pasó? Que yo no veía tele. Tenía... Pues el doctor... Cuatro años que tenía en la universidad sin ver tele. Sí. Entonces... Por ejemplo, me acuerdo... Tengo muy presente en una de las alfombras que llegamos... X ahí... Pues yo la verdad había... Veía mucha gente... Los que sí eran como de tele de toda la vida... Pues sí, porque los había visto de chiquito. Sí, pero los nuevos... Pero de que los nuevos no... Y un amigo... ¿Ya viste? Es tal güey que es conductor de este programa. Y yo así de... ¿Quién es? Ajá. Contexto. De hecho, lo que tuve que empezar a hacer... Es de que vean en YouTube... Los programas de chismes que había, por ejemplo... Para enterarme... O a dónde ibas a ir, ¿no? Porque luego íbamos y nos preguntaban... Ajá, de que oigan, mañana vamos a ir a... Sale el sol. Ok. De hecho, yo no lo ubico, pero... Sale el sol. Es un programa de imagen, te ve. Y ya, ok. ¿Cuáles son los conductores? Ah, ok. Este güey, esta muchacha... Ok, vea. Y ya, y veía por lo menos como... ¿De qué iba el programa? Porque te digo, soy bien nerd. Sí, pues es que aparte de conocer a dónde vas, ¿no? Ajá. Y de que ya iba, ¿de qué iba el programa? Ajá, ok. Y ya, para hablarles también por su nombre. Porque obviamente ese es una... Es un detalle padre que te hablen por tu nombre. Y más esa gente que... Da por sentado que seguro lo conocen. Porque está en la tele. Ajá. Sí, es como ahorita que me preguntaste mi nombre, ¿no? Ajá. Y es como de... Ay, Gustavo, ¿cómo estás? Y ya, hace mucho más familiar la plática. Claro. Pero pues yo no los ubicaba, entonces tenía que... Como que ponerme a... Ponerte las filas. A estudiar. Para que se vea súper natural que yo los conozco toda la vida. Y que siempre veo tu programa y así. No, yo no veo la tele. Probablemente también tengas el problema, pero pues conozco a Fran Eviar Capi Pérez. Porque consumimos su contenido.